Con respecto a la modalidad de atención, está la atención presencial, el socio solicita un turno y bueno, se le da el turno y puede venir. Y muchos se han adaptado a la modalidad de enviar la documentación por WhatsApp y realizar el trámite de esa manera. Exacto, exacto. Así estamos trabajando. En relación a lo que es ese tipo de trámites que requieren a lo mejor el envío de documentación, ustedes lo estuvieron manejando de esta manera todo el año pasado con el inicio de la pandemia y bueno, el afiliado ya como que se está acostumbrando a hacerlo de esta forma, ¿no? Sí, sí, la mayoría se adaptó, aparte de ser más práctico, digamos, en el sentido de que no tienen que venir, por ahora que hace calor, es como mando fotos, listo. Es muy simple, es muy sencilla, entonces es como que se fueron adaptando y ya la mayoría lo hace así. Está el que no, el que por ahí prefiere presencial y tiene la opción de venir hasta la oficina. Exacto. Esto específicamente relacionado al tema reintegros o a pedidos específicos, ¿no? Exactamente, reintegros de los conseguros de los bonos de IAPO, por estudios de radiografía, ecografía, fisioterapia, pinesio o subsidios por internación, subsidios por ortopedia, subsidios por óptica, subsidios familiares. La mayoría de los trámites los pueden realizar así. Hasta CEA también se puede realizar, por ahí, el pedido de alguna prestación, digamos, de ayuda económica. Y también hemos realizado altas de este modo, de manera online. O sea, por medio de emails o por WhatsApp, vendiendo documentación, también lo hemos realizado de este modo. Claro. Mariana, teniendo en cuenta el contexto económico, socioeconómico del 2020 y de este inicio, ¿se han incrementado los pedidos de subsidios, de ayudas económicas? Mirá, siempre hemos trabajado como parejo. Te podría decir como que no, yo no noté diferencia por ahí. Sí, por ahí se han dado más ayudas económicas en el sentido de que algunos hicieron la inversión de hacerse una pileta por el tema de poder viajar o cosas así. Pero si no, se ha continuado, digamos, de manera normal. Exactamente. ¿Y qué otros beneficios, bueno, tiene AMSAFE Mutual para ofrecer? Bueno, este año 2021 recién comenzamos, recién comienza la actividad, pero bueno, ustedes, digamos, no cortaron prácticamente. No, no, nosotros tuvimos un periodo que se trabajó, digamos, desde la casa, pero después de una vez que retomamos la atención desde cada uno de su filial, tuvimos una continuidad y seguimos. Y bueno, esperamos poder seguir también de esta manera. Bueno, te comento un poquito más. Está también la tarjeta D para descuentos de medicamentos, el plan vital, que también es para el uso de medicamentos de uso crónico. Bueno, ya mencioné todo lo que es el tema de subsidios. Por lo menos hay subsidios familiares por nacimiento, casamiento, subsidio por ortopedia, subsidio por internación, por traslado en ambulancia, por traslado oncológico, bueno, cualquier cosa que por ahí alguna persona quiera conocer un poquito más, puede ingresar a la página que es www.mutualmaestra.org.ar. Y si no, se pueden comunicar conmigo al 03496-426-699, este es el fijo, y si no, por celu al 03496-1565-1572. Aquí es cosa que después te pasa la placa con los datos de pánico y eso. Acá en la subdelegación San Carlos, ¿hay un día de horario de atención como se venía haciendo? Por lo pronto, no. Espero por ahí que este año se pueda, digamos, retomar, aunque sea como a 15 días o una vez al mes. Por lo pronto, no hay nada con respecto a los recorridos en general, en toda la provincia no nos han dicho nada. Mariana, todos los años, bueno, sabemos que AMSAFE Mutual también tiene una actividad intensa con respecto al turismo. La situación, obviamente, ha un poco parado, si se puede decir, esta cuestión en particular. Pero bueno, ¿ustedes siguen teniendo relación con las empresas que les ofrecen este servicio? Sí, sí, sí. Para esto, cada subdelegio por ahí se puede comunicar, consultar con respecto a las propuestas que hay, y bueno, se les pasará toda la información que hay en cuanto a protocolos, precios y demás. Exactamente. Siempre esperando, ¿no?, que se normalice toda la situación para poder brindar al afiliado la totalidad de los beneficios que tiene la Mutual. En este sentido, bueno, sabemos que hay otros también que por la pandemia están restringidos. Así que seguramente, bueno, cuando todo se normalice volveremos a poder, bueno, acceder a ellos, ¿no? Exactamente, eso es lo que esperamos todos. Bien. Mariana, reiteranos, si querés, ¿de qué manera el afiliado puede hacer consultas sobre, bueno, las dudas que tengas sobre alguno de los servicios, alguna línea telefónica como para, bueno, cerrar esta nota? Dale. Bueno, se pueden comunicar al Fijo 03496 426 699, el telwez 03496 1565 1572, o me pueden mandar también un correo electrónico a lascolonias.org.ar.